debido a la represión, dijo la exrea política Amaya Copen. Pues, estamos completamente desmovilizados. Como estudiante, antes de encarcelarme, borraron mi registro académico. Lo volvieron a poner para decir que no soy yo la que quiero estudiar, pero envié una carta exigiendo que clarificara mi situación y no he tenido absolutamente ninguna respuesta. Entonces, de los que han sido encarcelados, ninguno ha podido regresar a clase. Estamos completamente desmovilizados. Son alrededor de 143 los que de la coordinadora pudimos contabilizar que están expulsados formalmente, eso sin contar a todos los que tuvieron que irse para reguardar su seguridad, para reguardar su integridad física. Entonces, estamos completamente desmovilizados y, en general, como encarcelados ya no tenemos absolutamente ningún derecho ciudadano. Estamos viendo que nos están negando el derecho a la salud, a la educación, a asociarnos, a la expresión, a la manifestación pacífica, absolutamente todo. Nosotros, como encarcelados, no tenemos absolutamente ningún derecho ciudadano. Y el asedio también. Sí, estamos siendo asediados a diario. En nuestras casas, en las calles, marcaron nuestras casas. Y nada, estamos fuera de las cárceles, pero absolutamente nadie está libre. Nicaragua no está libre. Amaya Coppens dijo que no hay seguridad para el retorno de los exiliados. La invisibilidad es muy peligrosa. Y por eso es que los asesinatos siguen dándose, sobre todo en zonas rurales, porque es más difícil sacar información de ahí. De igual manera, como te digo, pueden regresar exiliados, pero es muy probable que ni siquiera sepamos qué es lo que pasa con ellos al retornar, si no los conocemos. Entonces, creo que realmente es... Lo que hay que estar claro es que no hay ninguna garantía de seguridad para absolutamente nadie en Nicaragua. La diferencia es que, por lo menos, con nosotros, que nos conocen, se hace público. Y han intentado guardar esta imagen de normalidad. Por eso es que nos asedian, nos amenazan, pero estamos en las calles. Para Noticias 12, Castalia Zapata.